Ocho y cero tres, ocho y Ceresade. Oye, Ceresade. Ceresade es el nombre siempre... De una bailarina. Fíjate, vamos, aquí ahorita... Ponga ahí Nothing Else Matters de Metallica para bailar como Ceresade. Yo siempre... Yo tengo mis canciones. Bueno, esto es Calma Pueblo por la Mega, donde sea. Ahora, ahora, te voy a decir una cosa, y te pregunto esto, Manuel. Manuel es un tipo... Que Manuel es un burdelero. No, 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 no es un burdelero, no es un burdelero. Pero Manuel viene de la calle, o sea, de... The street. Sí, de un tipo... De San Antonio, humilde, humilde. Manuel siempre dice... Oye, no le digas eso. Oye, no te metas con la gente humilde. Yo le digo, Manuel, ya tú tienes billetes, a la ridiculez. Ya está. Yo tengo billetes. No tienes billetes, pero Manuel ha surgido. O sea, gracias a Dios, puedo comer mis tres comidas. Exacto. Y vestirme. Y más. Y hasta más comidas. Pero el ayer me mandó mensaje, que oye, estoy lleno, me comí unas papas, uros, pipietos al padrón, una chistorra. Unos chorizos, unos chorizos. Y yo me pregunto, Manuel, que ha recorrido ciertos lugares, es el sector prostitución. ¿Cómo se ve afectado? ¿Cómo es el paro? Porque si tú dices... Te explico. Tengo mucho tiempo alejado de lo que se llaman las despedidas de solteros. Tengo ya años que no voy a despedida de solteros. Y en algún momento de la juventud temprana, cuando uno tiene 19, 20 años, que va de repente con unos amigos por... También, porque ya pasé esa etapa, hace mucho tiempo. Tengo cero contacto. No sé si las escupehielos están trabajando todavía en el área. ¿Y las escupehielos? Bueno, eso, bueno. Hoy hay colegio. Niño, es como Yoshi cuando escupe por la boca, niño. Pero... Yoshi, el de Mario Bros, que escupe por la boca. Y Merónica cantando. Yo digo el sector prostitución. Fíjate que es raro. Pero la cosa debe ser más o menos así. En el pasado era así. Dale volumen a Metallica. Muy buenas noches a todas las personas que disfrutan de nuestro fabuloso local, en la Entrepierna. Aquí en la Entrepierna tenemos a las muchachas más deliciosas y bellas de toda la ciudad. Hoy vamos a hacer presencia aquí en la tarima, porque así hablan, que meten como unas palabras erradas. Vamos a hacer presencia aquí de una muchacha fantástica con ustedes. Y es Chérez Sade. Ahora, de repente hacen la misma presentación, Pero bueno, vamos a recordar que también tenemos punto para poder darle propina a Chérez Sade. Pueden acercarse al área de la barra. Por favor, no utilizar billetas de 50, porque normalmente son muy manoseados y pueden dar infección. ¡Oye! Disfruten de Chérez Sade. Es importante también recordar... Oye, dos locutores para un batitubo. Yo no creo que hayan dos locutores por un batitubo, José Rafael. Bueno, tú sabes que, bueno, en otra Venezuela, yo nunca... En otra Venezuela había, el local tenía dos tubos y así, hacemos un pase para el tubo norte. Como comenzado sensacional. Vamos a ver qué no tiene por allá José Rafael desde el tubo norte. Oye, bueno, aquí tenemos... Ya yo vi que allá tenías Manuel a Chérez Sade. Ajá. Nosotros tenemos aquí a Gema. A Gema y a Rubí. Son dos morochas que obviamente no son morochas. Ellas dicen que son menores de edad, pero tienen seis cesáreas. José Rafael, vamos al área de la escupellera con Verónica Gómez. Verónica, ¿cómo estás por allá? Bien, amigos, acá el clima es impresionante, parece el polo norte. Podemos ver a las chicas preparadas para escupir todo lo que vienen siendo cientos de hielos desde su parte íntima. Oye, por supuesto viene el momento más esperado de la noche que es cuando todas las prostitutas doblan a Olga Tañón. Por favor, ponga a Olga Tañón. Sí, vamos a llegar a ese momento y recuerden que pueden preguntar en nuestra caja o directo a las muchachas por los tres platicos. El pase para Verónica, por favor. El escupehielo debe tener como su parte íntima más joven, ¿no? Porque dicen que el frío te mantiene joven. Sí, mantiene. O sea, debe tener. Sí, debe ser también. Yo no sé qué habrá de la vida. El tubo norte es un bar en el polo norte. Mira, ella cotizaba en el... ¿Cómo se llama? Es mentiroso ese hombre, ¿no? El escupehielo cotizaba en el... ¿Cómo se llama? En el CIMAR. ¿Tudo vaco? No, 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 no. ¿Cómo es lo que uno cotiza? El seguro social. Bueno, si el local la tiene nóminas, sí. Por lo que parece hermoso, no te dejes engañar. Por lo que parece hermoso, el amor no es solo sexo, el amor no es solo rosa. El amor no es solo sexo, el amor no es solo rosa. Ahora, si va a pedir un crédito, pone la chequera de pelo como un activo. Me provoco coletea. Señores. Palabras que se hunden como el río y como el mar. Y dice, es mentiroso ese hombre, es mentiroso. ¿Quién te ha dado? Es mentiroso ese hombre. Y él madura. Y con esta preciosa canción hago un llamado de parte. Bueno, me hago responsable de este llamado. No se dejen matar este fin de semana, que la cosa va a azar. Ay, 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 ay. Y ahora en nuestro show en vivo tenemos la represión. Vamos a ver qué pasa la muchacha bestia de GnB. Una tiene que aprender a mirar muy bien. No te dejes engañar, por favor, tu olor de rosa. No te dejes engañar, por favor, tu olor de rosa. No te dejes engañar, por favor, tu olor de rosa. Quiero ir a un carioca ya. Que si te vuelves, te dice, que todo es todo. Te haga que me perdones, te dice, que no me voy a hacer. Palabras que se hunden como el río y como el mar. Y dice, es mentiroso ese hombre, es mentiroso. Es mentiroso ese hombre. Quiero bailar. Bienvenidos al picoteo. Claro que sí, claro que sí, claro que sí, claro que sí. Vamos todos a celebrar al círculo militar. Recuerden que cuando estén contando los votos de la constituyente, no se puede acostar a los niños en la máquina de votación. Me provocó bailar con un tipo casado. Oye, ya va, joven, frénalo. Lo dijo con voz de ebria. Frénalo, porque estos son el tipo de cosas. ¿Sabes qué hay mujeres que les gusta es eso? El hombre que tiene novia, el hombre comprometido, me provocó esta canción. Manuel Silva me dijo una cosa una vez, que Manuel, yo no soy un tipo así celoso, me dijo, pero uno de repente tiene que echar un zapateado y a espantar los cuervos. Es verdad, uno de repente, uno de repente ve unos cuervos con la boca aguada, viéndole las nalgas a la mujer de uno y uno, ¡ay, qué pasa, güey! Ponme la canción para que me provoca bailar con mi señora. Lánzate hoy. ¡Ay, ay, ay, ay! Mira cuántos hijos tienes tú tres, ¡qué divino! ¡Ay, tu esposa durmiendo, qué rico! Mira, ¿te gusta que se deje el anillo de ella? Que se lo deje. ¡Ah, hombre, ya estamos grandes! No te lo tienes que quitar, mi reina. No, porque uno lo va a bailar, pero después que se vaya con la mujer. Oye, ponme... ¡Hice! Oye, yo una vez... No, mira lo que hice. Ven en la constituyente. Tengo un cuento. Una vez yo estuve con una mujer casada. ¿Qué es eso? Sí, señor. Yo estuve con una mujer casada. Me voy. No acepto esto. Pero un momento. Pero bueno. ¿Dónde vas? Y en el momento de la intimidad, Manuel... Ajá. Esto fue hace tiempo. Dijo el nombre de él y dije, Gregorio... No, 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 no. Dijo el nombre de él. Yo, chico... Bueno, le chupé el anillo, pues. Ya va, ya va, ya. El anillo, Verónica. Era un sádico, ¿vale? Bueno, pana, me dio por ahí. ¿Le chupaste el anillo? ¿Y la cesárea? No, no tenía cesárea. Chico, no. Uno prometió ante Dios la fielidad. Pero fíjate que... Yo no tenía novia. Es verdad. El error lo estaba cometiendo ella. Pero fíjate que fue la máxima... Fíjate que fue la máxima... Sucia. ...humilación al símbolo del matrimonio. Le chupaste la... Le chupé el anillo. Adivino, adivino cómo se llamaba. Aurora. Me dicen el señor de los anillos. Ajá, escucha algo. ¿Y dónde fue? ¿O en un hotel? No. Aurora. Échate para allá en mi casa. ¿En tu casa? ¿En tu casa? Sí. ¿Se llama Aurora? No. O sea, que yo... ¿Qué es eso, Verónica? Estoy adivinando. Sí, qué raro que pones... Utilizas nombres. Ahí, Verónica. Escucha, ahora... Carmen. Tú nunca le exigiste... Nunca le exigiste... Nunca le exigiste de repente... Porque José Rafael también me echó un cuento. Él le mandó a sacar copias al acta de matrimonio. Dijo, sácale 15 copias de extroficio. Y la llevó Pum Monte y la acostó sobre las 15 copias de extroficio del acta de matrimonio. Pero me pareció una aberración ese cuento tuyo. Oye, 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 oye. No puede ser... Bueno, yo le dije, vamos a llevar sol. ¿Para qué? ¿Para que mames? Yo le dije, oye. No, José Rafael. No hay necesidad. En este momento, Verónica Gómez, desde el ala norte del estudio, está en posición donde... Bueno, en la misma posición que el pirata perdió el ojo. Fíjate. Buscando canciones de matrimonio. Suavemente. Besame. Arriba. Yo quiero sentir tu labio. Besame. Ay, suavemente es la cosa. Estoy buscando una canción. Yo quiero sentir tu labio. Besame. Pongan la que Elvis Crespo le dedicó a Iris Valer y Valer. Va a broma. Ahora me enredé. Vamos. Iris Valera. Iris Valera. Hay una canción de las chicas del can que es sobre el aborto. No, pero vamos a escucharla. Y yo la quiero poner. La que Elvis le dedicó a Iris cuando le dice, píntame... Píntame la paloma a la embajada americana. Mira, no te voy a decir una cosa. Ay, ya somos como un... Como su autoconducto, de verdad. Estamos nichísimos. Una canción del aborto de las chicas del can que es un peligro. Por eso, la quiero poner, pero voy a buscar en Google la parte de la letra. Ah, ya sé cuál es. Esa es la que dice... Dale, malte y canela. No, chico, vale. Malte y canela, malte y canela. Dale, dale mi corazón. Ajá, la iris. Pinta, pinta, pinta su carita. Eso sí, y hoy. Sí, esa paloma. A las doce. Soy yo. ¡Vamos! ¡Cógelo! Está como una changa, mire esto. Eso. Ajá, dale volumen. A las doce. Hoy a las doce. Hoy a las doce. Hoy. Hoy a las doce. Hoy a las doce. Vayan a YouTube para que tripeen como bailamos. Y le dije al pintor que no se pueda borrar. Pinta de la atención. Pinta de mi corazón. Oye, me encanta esta changa del discrepo. Me acaba de preocupar que Verónica y yo, pueden verlo en YouTube, levantamos y bailamos y mis senos brincaban más que los de ella. Muy grave. Mis senos están firmes. Mira, mira, por eso me preocupo. Al igual que mi dignidad y mi compromiso con el país. Padrío López no es hermano Leopoldo, ¿no? No. Ok. O capaz. Oye. Mira, nos recomiendan por aquí, pongan, te compro una novia. Te compro tu novia. Hola, hola, hola. Hola y nos vamos a Música de la Mega. Mientras yo busco la canción del aborto de la chica. Este es el último día. Este es el último día. No vayan a votar, vale. El domingo. Eso no va a traer nada bueno. ¿En serio? Sí, ya está todo malo. ¿Para qué vemos peor? ¿Verdad? No, de verdad. Totalmente de acuerdo. Oye, ¿saben qué? Pongan ahí en la lista para el regreso la de fue a la nevera y se comió mi salchichón. Porque eso habla del amante que agarra y chico le toquetea todo al hombre en la casa. Y el jardinero. El búscate ahí al jardinero. No, pero no quites esa. ¿Qué pasó? No quites eso. Samuel, me siento tan sola de la chica del carro. Bueno, pero Verónica. ¿Qué te pasa? ¿Tú estás bien? No, lo que está pasando, ¿verdad? Tiene una agenda personal. Tiene un divorcio psicológico. No, nos disociamos. Nos disociamos. Porque estamos bajo tanta presión. Todo el país está así, asustado. Piedosos y con incertidumbre que buscamos refugio en el merengue vaginable. En el merengue vaginable. Mientras que te mantenga, escucha, lo que no puedes hacer es quedar horizontal. Porque ahí ya te venciste. Ahí ya. Ahí ya. ¿Cómo andas? ¿Entendés, amigo? Aguántate sobre cualquier cosa que... Aguántate parado. Le digo al para-méxico, ponme parado. Así mismo. Oye, el para-méxico, pero hermano, ¿qué tiene usted? No le va a pasar nada. Dejen la tontería. Mira, José Rafael, si falleces, voy a poner en el epitafio... Me hicieron molestar. ...mientras vivió, chupó anillos. ¿Te gusta? Oye, Diego. ¿Te gusta? No, no, no. 4-20. Es lo que hago. Bueno, vamos, no. No. Legal y selva. A mí que no me prendan velas. ¿No? No, prendan velas. Mira este, sobre esta... Bicho, chico. Sobre esta lápida, todo es legal. ¿Te gusta ese epitafio? Claro, ahí está. Esta lápida es la embajada de Jamaica. De Jamaica. Vamos a usar algo de música. Dios los fuertes, Javall. Mira, se fue el embajador de Canadá, se fue... Hasta el Conejo de la Censura se fue. No, eso sí me dejó loco. Se fueron varios... Los familiares de varios embajadores y toda la cuestión. Y yo digo, oye, bueno, ¿qué sabrán ellos? Que uno... Al regreso a las chicas del CAN y su canción del aborto. En Calma Pueblo, por la amiga, donde sea.